de ahí en adelante, si sigue viniendo aquí, pues ya el escórum por la barra va a retomar automáticamente, entonces a veces esta pestaña no sale de primera intención, a veces queda hasta aquí, viene hasta los datos y no sale esto, cuando eso pasa uno le da aceptar y vuelve otra vez a peche, y al volver a peche el si la toma la pestaña, es decir, aceptar entras en la imagen de escórafica, peche otra vez y la pestaña aparece, tal cual lo viste, entonces vuelve, y ahí ya va el escórafico a hacer la curva del bebito porque ya está toda hecha acá, y aceptar aquí, bueno, ahora vamos a escoger el transductor, entonces vamos a hacer esta prueba para que tú veas la razón por la que yo hago todo esto, normalmente el escórafico viene hasta aquí, normalmente, predefinido y aquí no hay más nada, usuario, usuario, usuario como este, en blanco, entonces vamos a trabajarlo como si viniera por primera vez el escórafico, 3 definido, y aquí dice, usuario 1, usuario 2, 3, 4 y 5, entonces yo voy a colocar predefinido, entonces, ahí está la imagen, es este el transductor que hemos seleccionado, el de 3D, ahora te voy a mostrar, ahora te voy a mostrar por qué yo hago los ajustes que hago, ahí está la guía, como tú sabes, entonces, ¿qué fue lo que le pusimos a este escórafico? le pusimos esta función, que ya está, y voy a desactivar esta, para, paso página, activar esta, y ahí es donde se ve mejor lo que te dijo mi habilidad de voz, bueno, entonces, digamos que, yo veo lo que tengo que ver ahí ahora, digamos, si no, vamos a darle un poquitico más aquí, bueno, pero vamos a hacer la parte de ópera, que es una de las cosas que, más vamos a hacer ahora, para que tú te quedes haciéndolo, porque lo tienes que hacer, entonces, bueno, la costumbre hoy en día, en perinatología, vamos a hacer cerebral media en este caso, es hacerlo con zoom todo, aquí están los zoom, entonces, en este caso, cuando tú, el número 4, el 4 son los zoom, están los dos ahí en el 4, en la posición 4, cuando tú lo hundes sale, el cuadrito, que va a determinar la parte que vamos a ampliar, y, le doy C aquí para aceptar ese cuadro, ahí está el zoom, el foco, el foco, para que quede bien encentradito a donde vamos a activar, acá, para que quede en la línea de donde va a salir el polígono, de hecho, no ves la tira ahí, verdad, digamos que estamos conformes con, el foco lo pone con este, si, que estamos conformes con los grises, vamos a poner ahora el color, ahí se está dibujando el polígono, entonces mira, primer defecto que tiene esta imagen, este, yo le digo a eso como que, la arteria está comida de ratón, no debe ser, entonces, ¿cómo se arregla eso?, eso se arregla en una función, que está aquí, que la vamos a buscar ahora, que se llama balance, entonces, el balance es para que llene, llene la arteria, no quede en huecos ahí, como eso, balance, dos, ya le quité los huecos, ¿lo ves?, entonces, la sensibilidad, yo se la subo un poquito, para, que sea como índice de palabra, más sencillo, y otra cosa, es que en ginecología y obstetricia, se quitan los filtros, filtro, ahí fue lo que usted me explicó allá en cambio, que se quedaba en 60, el filtro, no, cero, no el filtro, 60 es para lo del ángulo, ah, el filtro cero es para evitar que coja los vasos de sinos, o el vaso, o la pared del vaso, exactamente, ese es, la frecuencia de los siglos, de baja frecuencia, entonces, el otro punto que yo, me gusta que se resalte más, entonces, eso que resalta más, es aquí la escala, la escala en ecografía, en Doppler, se le llama también PRF, pero aquí viene como escala, ya, entonces los números típicos que uno coloca aquí, es más o menos 20, 30, y, en la escala, en la escala, ahí llega mucho más, este bebé ahora está protestando, miren como se mueve, ahí está, es que se llena mucho más, resalta mucho más el color, no te muevas, criatura, entonces, fíjate, los pasos que he tenido que hacer, para tener una excelente imagen, donde, empecé esta historia, en el ajuste, que viene de fábrica, que se llama predefinido, ahora vamos a, medir, la onda espectral, y eso es el PW, entonces, el PW, estas dos rayitas, que se llaman volumen muestra, va dentro de la arteria, a un ángulo de cero, ojalá sea cero, pero, a veces no puede ser cero, y, oh sorpresa, no funciona, ahí es donde empieza, la otra parte, de trabajar, con, el ajuste que viene de fábrica, entonces, para que funcione, tengo que, este paso, hundir aquí, y, aparece esta función, que no estaba, que se llama simultáneo, que está, por demás, desactivado, eso significa, que, ahora, yo no sé, esta posición, con respecto al vaso, dónde está, para saberlo, tengo que volver a hundir aquí, ves, estoy fuera de posición, porque está desactivada esa función, y ahora, para ver, que estoy en la posición correcta, tengo que volver a hundir aquí, entonces, aquí tengo, la línea base, muy arriba, la quiero bajar, línea base, esta velocidad, muy lenta, la hubiera más rápido, y ahí, ya puedo medir, ahí ya se obtuvo, una onda, medible, pero mira, todos los pasos, que tuve que hacer, entonces, vamos a medir, y ahora, la medida aquí, arteria cerebral media, en el menú, fondo C, y vamos a decirle, modo auto, punto, ahí lo dejó muy bien, ese es el contorno, me tengo que fijar, que, el contorno, coincida, con el dibujo, de esta línea amarilla, que ahí coincide, entonces, bueno, ahí está muy bien, pero mira, todos esos pasos, que tuve que dar, entonces, ¿en cada paciente, hay que hacer, todos esos pasos? hubiera que hacerlo, si yo no hago, los preajustes, que hago, para evitar, tener que hacer, todos esos pasos, vamos a guardar, todos esos cambios, que hemos hecho, entonces, fíjate ahora, cómo va a quedar, ahí ya se han guardado, no, ahora lo voy a guardar, pero voy a chequear, que esté como, como nos conviene, que esté, ahí ya lo pintó, bien pintado, no hay huecos, el color, resalta, vamos ahora, el PW, y aquí faltó, hacerle, ahí, ahí ya debía salir, el respetar, eso fue lo que faltó, lo vamos a hacer ahora, entonces, hundo aquí, vamos a activar, activar, que fue lo que faltó, ahora, ahora si me conviene, porque, porque ahora yo puedo, estoy en tiempo real, en los dos casos, hay que, no, ahí lo que tengo que ahora arreglar, es la escala, que está, beside, mamita, te moviste, y me, echaste la boleda, en el trabajo mamata, ve, ahí la escala, se cuadró, porque, la gráfica, no queda cortada, Ahora si la falta en la velocidad No, ya está Ahí está también Perfecto Ahí está bien Como manda la ISO de a 6 ciclos Entonces ahora si voy a guardar Los cambios que hice ¿Y cómo lo guardas? ¿El 2D? Tengo que ir al 2D porque si lo guardo así Siempre que lo arranca, va a arrancar con doble Y nunca arrancamos con doble Entonces Me voy a salir del zoom Eso si lo voy a hacer Porque el zoom no guarda los cambios Y Para guardar los cambios Tengo que venir aquí Que se llama Utilio Es el F5 F5 Herramientas Y va a aparecer aquí ¿Ves? Donde Todos esos cambios, ¿a quién se los hice? Al predefinido Ya no me interesa ese Porque ya hice yo otra cosa Entonces como está en la posición 3 Y está arriba Voy a girarlo paso a paso No quiero borrar ninguno de esos Y este que está libre Voy a guardar lo que dice ahí Guardar Guardar Y para que no se me olvide Lo voy a Renombrar Que está en el cinto Y le vamos a poner otro nombre Que puede ser Cerebral medido Ajá Cerebral medido Arterio Cerebral medido Por ejemplo Y o cambio Entonces ¿Cómo funciona esto? Probe Y voy a empezar la ecografía Vengo aquí Ahí ya está en contenido Todos los cambios que yo hice Ya me queda Claro Eso Entonces yo ya Cuando voy a hacer la acelerada media No tengo que hacer todos estos pasos El único que me toca hacer es el zoom Ese sí me toca hacer Zoom Enter Ya ahí está Ahí está el polígono Entonces ahora Voy a dar la secuencia Fluide por ella misma Color Y ahora va a sonar nada más que yo lo coloque Ah ya no tiene que hundirle nada Porque antes no estaba predestinado ¿Ves que yo ahorro muchos pasos así? Claro El que esté tranquilo es la criatura Todos estos movimientos Es fetal Pero operativamente Ya yo tengo todo lo que necesito Si el bebé se queda quieto Sale la onda Bueno Ya chequeé lo que quería chequear Y me voy a salir del zoom Listo No, yo solo ahí no voy a ir